Música 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 ¡Vamos Catulli! ¡Estamos ricos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! 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 Hoy o nunca, por mi madre ¡Ay, ay, 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 ay ¡Viva la santa! ¡Aga fuerte! Que se voy a la herida Que en mi ausencia no me acortó Que se voy a la herida Que en mi ausencia no me acortó Y a no llore madre que te, en tu brazo me encuentro ya Y a no llore madre que te, en tu brazo me encuentro ya ¡Ale, no, no! ¡Ale, no, no, no! Me gustan las teclas, a ver, a ver Ahora, eso, esos apañaditos Como ayer y siempre Ahora sí Merecita Merecita Merti Jordani Marita Y a no llore madre que te, en tu brazo te, en tu brazo me encuentro ya Chopale Willy Esa guardia Dice Chile Patricio No llore gitu Fica una nữa No llore mucho Memo kara Colta Miracuito Cuando estás en tu brazo, me encuentro ya No llore pa lo juicio Tavo Guarili Ya hay varios hongulitos, ya van a pasar Asi que quiero cortar la canción Mi mano saca de la canción Pa' la canción ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!